Hola amigos, decidí hacer un video ya que estamos en cuarentena, no hay nada que hacer y se me ocurrió hacer un diseño o algo, inventar algo en una playera, compre algunas cosas y el diseño lo que quise hacer es un corazón y de esta forma lo voy a hacer, acompañame de esta forma lo voy a hacer de esta forma lo voy a hacer de esta forma lo voy a hacer así más o menos quedó la playera y vamos a ver y ojo a este corazón, así nada más o menos quedó este diseño, se me ocurrió y nos vemos para la próxima, nos vemos